¡Hola! ¿Hay fiesta en tu casa hoy? No, no creo. El diablo me regañó mucho la última vez. ¿Qué? ¡Pero he traído paloma! ¿Por qué no dijiste eso de inmediato? ¡Entra! En tu casa quiero estar con mis amigos Todas las chicas bonitas están en tu casa bailando conmigo Y contigo y nuestros amigos En tu casa ¡Ulala! ¡Chachacha! ¡Ulala! ¡Chachacha! En tu casa La paloma está rica Es una fiesca y quiero bailar Y beber demasiado y comer caviar Con mis amigos En tu casa ¡Ulala! ¡Chachacha! ¡Ulala! ¡Chachacha! ¡Chachacha! ¡Ulala! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!